Las cucarachas tienen el poder de invadir tu casa, reproducirse rápidamente e infectar a tu familia. Ahora, con Baigón Verde, tú tienes el poder de exterminarlas en tu casa. Por su avanzada fórmula, Baigón Verde es el baigón más rápido y poderoso de todos los tiempos. Con Baigón Verde, el poder es tuyo.